Idrisi, el próximo negocio millonario de Pachuca que ya busca Rayados. Tras sufrir otra gran decepción en la reciente edición de la Conca Champions, Rayados está decidido a reforzar su plantilla de cara al próximo apertura 2024. Tanto así, que el nombre de Osama Idrisi ha emergido como una opción bastante tentadora. Fue líder de asistencia desde el Clasura 2024 y con un notable desempeño en menos de un año con Pachuca, el neerlandés sancionalizado marroquí se ha convertido en una verdadera sensación del fútbol mexicano. Y es que según reportes del diario El Universal, la pandilla ha iniciado conversaciones con la directiva de los Tuzos para adquirir al talentoso jugador de 28 años. Incluso, tu interés es tan alto que estarían dispuestos a desembolsar hasta 7.6 millones de dólares por la carta del jugador. Mientras tanto, en Pachuca la estrategia es clara. Idrisi les puede rendir cual oro molido, pues llegó como agente libre tras su paso por el Feyernon, Sevilla y Ajax. Guillermo Almada, vaya que ha sabido capitalizar su rendimiento de forma excepcional. Ahora, con 6 goles y 14 asistencias en poco más de 30 partidos, los Tuzos están listos para obtener una ganancia millonaria ante el interés de varios clubes de la Liga MX. Si bien el contrato del seleccionado marroquí con Pachuca se extiende hasta junio de 2025, el club se dice estar abierto a recibir ofertas del mercado nacional e internacional que beneficien tanto al equipo como al futbolista. Pero dime, ¿te gustaría ver a Idrisi derrayado?